Muy buenos días y bienvenidos al parte de 3CENIUS, el noticiario que informa de lo que se está hablando en las últimas 24 horas en Fuerteventura. En Noticias Fuerteventura informan de que la oliva se vuelve a desdecir y acaba retirando el bando. La sucesión de normas y rectificaciones desconcierta a la población del municipio norteño, una publicación que se ha llevado 53 reacciones y 8 comentarios. Onda Fuerteventura anuncia que entra a licitación el suministro de materiales de mantenimiento y reparación. El plazo para la presentación de ofertas distribuidas en 6 lotes culmina el 1 de febrero. Esta entrada lleva 3 me gusta. Fuerteventura hoy habla sobre un hombre que fallece tras precipitarse con su vehículo por un barranco en Fuerteventura. El suceso se producía ayer por la tarde en el acantilado próximo a la playa de La Solapa, municipio de Pájara. Esta noticia tiene 25 reacciones y 3 comentarios. Desde Radiosintonía Fuerteventura nos cuentan que el Gobierno cierra el tercer acuerdo del Consejo Canario de Relaciones Laborales en materia de ERTE. Una información con 4 likes. Volvemos a Noticias Fuerteventura porque se hace eco de que el Ventago Express ya está en el puerto de Agaete. A medianoche se conseguía el traslado del barco a zona segura. Una noticia que ha cosechado 60 me gusta y un comentario. En GESCOVID informan de que arranca la cuarta edición de la I-Liga Santander con 38 equipos, 10 jornadas e importantes novedades. Y con esto nos despedimos hasta mañana. Muy buenos días.